Música La noche me preguntaron que paso con tu cariño Y les contestaré que tengo lo que estoy cumpliendo El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Padre mío fue loco amigo Señor, el amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Tentame una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo Música Si la batalla se aprendió contigo mi hermano Un día piensa en perdonarte, puede ser perdonarte Que el amor no fue pa' mi De arriba los viejos batallosos Y así se le dejó Música 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 Pero conmigo Así no lo hay Se queda el golpe a ese lado Pero claro que lo pienso Otro día son dos lindos Para que no te besen Y contigo Lo encontré Si le vas a pegarse aparte Yo contigo se grabé Yo pensé perdonarte Yo pensé perdonarte Pero no lo más Lo pensé Yo pensé perdonarte Yo pensé perdonarte Yo pensé perdonarte Yo pensé perdonarte Yo pensé perdonarte